Bueno, me dan la oportunidad de hablar desde los diferentes puntos de vista de los empleados de la empresa lechera. Así que voy a hablar desde los comentarios que me hacen los empleados por un lado, los mandos medios, o sea, los encargados de los tambos por otro, los profesionales, los agrónomos y los veterinarios, y obviamente, los dueños son también parte de todo esto, o sea, todos tienen siempre algo para decir. Y yo lo que les digo es que por cada cosa que tiene para decir un patrón, un empleado va a tener algo para retrucarle. Entonces, es como un partido de tenis, vos tenés dos jugadores, uno de cada lado de la cancha, acá hay muchos más jugadores, pero están todo el tiempo pegándose pelotazos, viste, y raqueteando cosas, y el sentido que tienen es, por lo menos, escuchen lo que los demás tienen para decirles. Porque en eso, en escucharlos y en tratar de entender el porqué de los problemas, vamos a encontrar la puntita del hilo para empezar a cambiar maneras de trabajar que significan menos desgaste, menos conflicto, más organización, mejor onda, mejor ambiente de trabajo y no estar a la trompada con toda la gente que anda a la vuelta, ¿no es cierto? ¿Y eso tiene un impacto en la producción para usted? Sí, seguro. Porque no hay nada peor para cualquier esquema productivo que trabajar con gente que está desanimada. Nunca tenemos que perder de vista que la gente es la que hace las cosas. Y trabajar con una persona que está embroncada, desanimada, en la cabeza de esa persona, no está el trabajo lo que está haciendo, como con atención ni con entusiasmo. Está pensando en que está esperando que el patrón pase para decirle esto y esto y lo demás allá, y que me dijo que tenía que hacer esto y después me lo cambió, o que mi mujer está enojada y se quiere ir del tambo, o que la plata no me alcanza. Entonces no está pensando en lo que hace. No pensar en lo que hace significa darle a un ternerito la leche fría en la huachera, o no ver los grumos cuando está sacando mastitis en el ordeño, o que se le pasen por alto los metros de franja que está dando de comer y sobrepastorear o subpastorear. El tipo está con la cabeza en otra cosa. Y nadie puede trabajar correctamente si está pensando en los rumrum que le dan en la cabeza y no en lo que tiene efectivamente que hacer. Es un problema común el factor humano, para ponerlo de alguna manera, y no es solamente en la Argentina. Es igual en Uruguay, es igual en Paraguay, es igual en Estados Unidos, en Europa. En todos lados nos cuesta como seres humanos relacionarnos. Es más, habitualmente pensamos que el conflicto es lo extraño, cuando el conflicto es lo natural en nuestras vidas. O sea, queremos que no haya conflictos. Y hablamos del conflicto como un accidente, porque no estamos preparados para vincularnos en situaciones de conflicto. Enseguida queremos ganarle al otro, torcerle el brazo, sacarlo del medio, echarlo. No quiero que mejoro de la vida. Y si a veces no vemos que no tenemos más remedio que trabajar con personas que son diferentes a nosotros, lo que tenemos que ver es cómo nos ponemos de acuerdo en las cosas importantes del trabajo, que son las que nos importan. Y después si la persona es diferente a mí, bueno, que siga él por su vida. A mí lo que me importa es que laboralmente, en lo que tiene que ver con la relación que tenemos y en el lugar que compartimos, nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas. Después yo puedo ser de un equipo de fútbol y él de otro. Yo de un partido político y él de otro. Pero lo que nos relaciona es la vida laboral. No deberíamos tener problemas si nos ponemos de acuerdo. Lamentablemente no sabemos manejar el conflicto. Nos cuesta muchísimo manejar los conflictos.